Recuerdo que tú me miraste y mi cuerpo empezó a temblar Sonreí pero tú me ignoraste, no sé qué hacerle, yo no hice bailar Pero ahora conoces todo de mí, que quiero andar de gira por todo el país Que voy a hacer de todo para que sea así, para vivir bien, para ser feliz Quiero una casa pa' mi mamá, quiero un coche pa' tu papá Vivir con fama y no con dramas, sin que preocupe nada más Quiero una casa pa' mi mamá, quiero un coche pa' tu papá Vivir con fama y no con dramas, que esa sea mi realidad Parece que era ayer que andaba descalzo por el vecindario Sin horario, será diario y sin embargo Ahora mírame, título universitario Juntos en las buenas y también en las peores Siempre luchando por ser mejores Queriendo ser estrellas desde menores El tiempo va que vuela, ahora no te demores Quiero andar por la playa caminando relajado Olvidando los problemas del pasado Sin olvidarme de quién soy yo Y dejar con la boca abierta a quien no creyó Vendió el ambiente, ven, te siente Deja atrás a quien te miente Siempre es algo diferente Que no te importe la gente No busques felicidad, la tienes enfrente Mi prioridad es que a mi madre no le falte nada Que ponga su cabeza tranquila sobre la almohada Que se vaya a dormir contenta Porque no debe nada, porque no paga renta Y ahora estoy aquí cantándote Todas las veces que tropecé Todas las veces en que fallé No importa, seguimos, subimos Quiero una casa pa' mi mamá Quiero un coche pa' papá Vivir con fama y no con dramas Sin que preocupe nada más Quiero una casa pa' mi mamá Quiero un coche pa' papá Vivir con fama y no con dramas Que esa sea mi realidad Amor para mis padres, pa' mis hermanos Pa' la gente que una vez me tendió la mano Pa' la sonrisa que me motiva Siempre dando energía positiva Mirando para el cielo Ningún problema es tan grande Todo puede superarse La riqueza con dinero no confundo Yo con mi gente soy el más rico del mundo Quiero un coche pa' mi mamá 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 Gracias.